¡Gracias! Como que todavía un poquito durito Será historia el primero Ya, de Willy Pero va a ser una noche larga Terminar el primer capítulo, se animaba García Doble ¿Qué tiene que hacer García? Preciso, rápido Y ahora es el cancho ¡Oh! De García mal parado Estamos en el segundo capítulo B Además Willy tomó confianza de Deli Cansancio ya Su juego de fondo del boxeo Del macho camacho No Usted es nuevo Aquel ya 40 segundos En el centro de Menda izquierda de Willy Segundos Como siempre de boxeo Usted tranquilo Relax Pausa Vamos y venimos con Bueno, ya lo veremos Viene un poquito más parado Sí Como iniciaba Todavía le queda mucho Pasando golpes Aarón García con la guapa Otra vez al frente El hombre de El rival falla El aprovecha El capítulo Lo hace por el mexicano Aarón García, Jorge Sí, un ya poco ortodoxo Esa es la verdad Por parte de Willis Lo tira como medio No, a estas alturas Lo que sí te puede Es en este momento De llevarse a la pelea Totalmente la producción También Willis Le viene ganando La contienda Desde el jib La masa muscular Está aquí Pegando arriba Así está cerrado De guardia Pero esos golpes De parte de La gente lo utiliza Que saca corto Derecha que conectaba Willis Ahora buscando Además más herramientas Más recuas O no Sí A pesar de tener Campana final Rojo de parte Ya Que bien Muy complicado Tendría milagroso Lo que cambia el rutino Nosotros vaya Entre el mexicano De Willis Vamos y venimos The heavy duties Señor Ops por parte de García Que está plantado Plantar bien sentado En el golpe Estelar Saúl Sán Ya acabó Primer asalto Rápido Buenos golpes En los primeros Me causa un poquito Desrecibido Pero sabes que Aguanta La track Tembló De Willis Sumando los puntos Para García Un 45 En la pelea A las redes Y feliz Y no es ropa prestada No para Sin duda Superior Y no solamente Por contiende El que ha conectado Con más poder El que ha tenido El Japs Para mí Que quieren No Pero Mejor atributo No La de asimilar Tanto Pierna Que es de Donde Como Nos remitimos Al cuarto asalto De nuevo Otra vez La derecha Que se leve Grande De forma grande Llenar En el momento Donde García Tuvo ciertos Destellos Era en cada cierre Se quería robar Los últimos 10 segundos Y con eso Tratar de llenarle Un poquito Pero no 25 segundos Y aquí sigue atacando Esa es una ley No escrita Que esos 10 segundos Se roban El round Porque Supuestamente El juez No se acuerda De los otros Dos Barrera Eso es muy normal Bueno Va a terminar esto Y termina en guerra Ganador por decisión Unánime He's from For Myers Marcus Maje Willis No se acuerde